No sé por qué Me rompiste el corazón No supiste valorar Lo que sentía por ti, mi amor Con todo mi amor Para ti Bailaba Bailaba Super Gracias Con todo mi amor Podrías decir que fue un fracaso Hasta dejar que lo intentamos Mi corazón no te gustó Cuando te hacía estremecer Cuando te hacía el amor Entre mis brazos Te está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoras Por ver tu intención Soy pura, pura, amor Porque ya me tocaste el corazón Tú supiste hacerle mal Mataste de golpe Todos mis sueños No sé por qué Tú me echifaste hasta el cielo Para después abandonarme En este infierno Supiste hacerme mal Me diste directo En mi lado izquierdo Y te distinto Pues tu plan Lo sabio perfecto Y a veces que no sabes ¿Por qué me arrepiento? Porque es un grupo superclass Y no sabes Cuanto, cuanto te extraño, mi amor Porque a pesar de todo A pesar de todo Te siento amando Para siempre va a ir Ya está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención? Eso no era por amor Porque ya nos me tocaste el corazón Subiste hacerme mal Mataste de golpe Todos mis sueños No sé por qué Tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme En este infierno Subiste hacerme mal Me diste directo En mi lado izquierdo Te distinto Pues tu plan Lo sabio perfecto Y a verte amado No sabes Cuanto me arrepiento Y a verte amado No sabes Si por ti me arrepiento Blast, blast, blast